Los Quick Steps no tenían ni idea de dónde estaba Mar Cavendish y eso le daba otra oportunidad a Fernando Gaviria que volvía a contar con un buen lanzamiento, pero lo que no esperaba era que Cavendish arrancara desde muy atrás y acabara sorprendiendo a todo el mundo para acabar ganando con mucha contundencia esta segunda etapa del Tour de Oman 2022, que era otra vez totalmente llana, pero como se recorría en la costa, como lo pueden apreciar en la imagen, sí tenía esa opción de presentar vientos y por lo tanto se podía ver una carrera diferente. Claramente todo se plantaba con ese duelo entre Gaviria y Cavendish que habían sido los dos mejores sprinters y tenía esa deuda pendiente el corredor británico de mejorar la presentación con respecto al día anterior en cuanto al tren de lanzamiento se refiere ya que Quick Step acabó trabajando de forma desastrosa en ese primer día. Y la verdad poco o nada sucedió en esta jornada ya que pues la única opción que teníamos de ver espectáculo que eran con los abanicos pues sencillamente los vientos no golpeaban tan fuerte y por lo tanto tampoco tenían esa dureza suficiente como para que algún equipo se animara a hacer el daño. Así que se cumplió con ese libreto tradicional de este tipo de etapas, se marchan corredores de menor nivel, en estos casos fueron Clancy con esos frenos de disco y Angulo del Euskaltel para pues hacer esa aventura que siempre sabemos que nunca va a tener éxito porque todo lo tienen controlado detrás los equipos de los sprinters. Así que todo eso era simplemente para guardar a ese duelo en línea de meta que íbamos a tener entre Gaviria y Cavendish porque una cosa que sí creo de Gaviria es que ayer la confianza volvía a estar por los cielos si se quiere la palabra porque pues era mucho tiempo sin ganar ¿no? y al final para los sprinters es muy necesario eso de estar consiguiendo victorias independientemente de los rivales contra los que sea porque eso les alimenta la moral y eso les ayuda a que vuelvan a confiar mucho más en sus capacidades y realmente en el caso de Gaviria ha venido con meses bastante difíciles porque no da la talla porque sigue sin volver a estar a ese nivel de 2018 así que pues podría ser un buen punto de partida pero obviamente con ese interrogante de saber ¿será que hoy lo puede mantener? ¿será que hoy sí puede seguir conservando ese buen lanzamiento? ¿esa buena superioridad en piernas? esa era más que todo la duda ya que una cosa es ganar ayer y otra muy diferente hacerlo algo más constante que se vuelva un corredor con la regularidad para poder obtener un triunfo siempre son dos cosas totalmente distintas y acá ya daban casa a los fugados obviamente con las sonrisas pues siempre es una aventura ahí que ellos me imagino que también la podrán disfrutar sufrir un poco como no y Quick Step se ponía ahí al control ¿no? además porque eran otros de los que necesitaban despejar ese interrogante porque en estas carreras que han hecho en territorio árabe no les ha ido tan bien hasta hoy estaban en blanco y por lo general eso en gran parte se debe a que ese tren de lanzamiento no ha funcionado como es de costumbre acá se paraba un poco el ritmo en el pelotón se hacían estos intentos por de pronto cazar alguna oportunidad lejana pero obviamente el Emirates y el Quick Step no iban a permitir que algún corredor como por ejemplo este del Burgos les pudiera dar alguna sorpresa y se pudiera intrometer en ese camino que ellos ya estaban destinados a llevar que era el de resolver en el sprint y acá por fin empieza lo bueno ya que por fin estamos llegando a esa resolución al embalaje se sube la velocidad se va a otra marcha y se empiezan a ver esos juegos entre los trenes acá están por delante el Bike Exchange y el UAE Team Emirates que tienen sus basas definidas Caden Groves para los australianos y Fernando Gaviria para el conjunto del Emirates como ya lo sabemos y ahí la pregunta verdadera es ¿dónde está Mark Cavendish? ¿por qué no se le ve en esas primeras posiciones si ya estamos dentro del último kilómetro que es una zona de definición bastante clara y cuando tenemos esa toma aérea nos damos cuenta que están bien ubicados Gaviria y Groves pero Cavendish marcha demasiado retrasado y encima no está siguiendo a su tren no está siguiendo a sus compañeros y ya el tener esa desventaja cuando falta tan poco pues eso puede ser perfectamente condenarlo a que no gane y por lo tanto lo fácil de deducir es que él no va a volver a repetir triunfo hoy la estrategia por la que opta Groves es por seguir ese tren de Fernando Gaviria porque sabe que esa es la rueda más apropiada y fíjense todavía dónde está Cavendish en una posición bastante mala donde es que ni siquiera tiene el espacio para después poder remontar posiciones una vez empiece a dar el sprint y ahí ya va a acabar poco a poco el trabajo del Team Emirates van a dejar a Richese para que vuelva a lanzar en esa primera posición de manera un poco más incómoda pero en buena posición a Fernando Gaviria y ahí yo creo que lo importante es que a continuación nos fijemos en lo que va a hacer Cavendish porque una vez ya empieza el trabajo del corredor argentino la diferencia posicional y espacial es muy importante entre él y Mark Cavendish es que no hay forma de imaginarse cómo Cavendish puede acabar ganando si está tan encerrado pero fijémonos bien en ese hombre de verde cómo de la nada va a empezar a salir, va a empezar su sprint de hecho ahí lo pierde un poco la cámara y ahí va aprovechando esa franja derecha está bastante libre, tiene muchísimo espacio y después va a acabar imponiéndose por esa viveza por esa buena lectura y además porque obviamente era el que mejores piernas tenía sin duda alguna mucho mejor que las de Grouse mucho mejor que las de Capio de la Arkea y por supuesto mucho mejores que las de Fernando Gaviria que tuvo otra vez un buen lanzamiento pero esta vez de una manera mucho más incómoda es que es impresionante cómo acaba ganando Cavendish después de esa ubicación tan terrible en el último kilómetro y que pues no se veía forma de cómo era que podía superar todo ese encierro un punto débil para que Gaviria no haya repetido hoy tiene que ver mucho con el carril que utilizaron para hacer ese sprint ya que están demasiado recostados hacia las mallas y de hecho ya cuando va terminando Rechese su trabajo a él se le empieza a notar incómodo porque quiere encontrar una franja más libre para poder realizar su sprint pero al final es imposible porque es que están muy encerrados ahí y todo el tiempo iba como con mucho nerviosismo yo creo que también con ese poquito de miedo porque hasta incluso chocaba algo de ruedas con Capiot de que a lo mejor se aceleraba un poco más o arriesgaba algo de más a lo mejor podía provocar una caída entonces tampoco fue tan sencillo pero eso igual en mi opinión no quita lo fuerte que estuvo este hombre Mark Cavendish que sí demostró hoy tener las mejores piernas del velocista así que las cosas el triunfo acaba siendo para el correr del Quick Step que además era nuevo líder de la competencia Gaviria terminó en esa cuarta casilla sin opción de bonificar y por lo tanto cediendo ese liderato y ya para mañana tendremos esa primera confrontación entre los favoritos para la general con una llegada ya en un repecho importante que obviamente va a permitir ver las piernas de la gente que realmente tiene las opciones de hacer algo en la general va a permitir ver las piernas de la gente Gracias por ver el video.